Bien, pues ya hemos visto cuáles son los componentes, ya hemos visto lo que está trabajando por debajo. Ya digo que hay bastantes más, pero de momento solo nos interesan estos tres. Bien, el concepto de contenedores. Estamos hablando mucho de contenedores y Docker. Realmente los contenedores existen desde hace bastante tiempo, antes de que existiera Docker. Lo que pasa es que eran difíciles de gestionar y de manejar. Entonces, no compensaba mucho el trabajo que había que hacer con el trabajo que nos pudiera quitar. ¿De acuerdo? O sea, ¿qué hizo Docker? Vio una manera de gestionar todo esto de una forma sencilla y cómoda. Entonces, a partir de ahí fue cuando se ha convertido, se ha ido convirtiendo en una de las herramientas más utilizadas. Bien, ya hemos ido viendo un poco la idea de lo que tenemos de contenedor. Entonces, para nosotros un contenedor va a ser un proceso que está aislado al resto de los procesos del sistema. Es decir, ahora cuando arranquemos Docker, nosotros vamos a crear un contenedor y va a ser un proceso totalmente aislado de nuestro sistema. Puede tener un sistema de archivos totalmente propio, ¿de acuerdo? Con dependencias propias. Incluso podemos tener dos contenedores, cada uno con una instalación. Por ejemplo, uno que tenga instalado Python 2 y otro Python 3. Y lo podemos estar los dos corriendo al mismo tiempo las aplicaciones que tengan dentro. Entonces, básicamente un contenedor es un paquete que contiene una aplicación y todo el software necesario para que se ejecute. Entonces, tenemos que tener todo lo que haga falta para que esa aplicación pueda funcionar independientemente del sistema donde se esté ejecutando. ¿De acuerdo? Pues de ahí viene el concepto de contenedor. Es un paquete, vamos a paquetizar, vamos a crear con todas nuestras dependencias, librerías, servidores, bases de datos, Entonces, todo lo que vayamos teniendo lo podemos paquetizar para que luego podamos utilizar de una forma conjunta. Bien, aquí un diagrama entendiendo un poquito lo que estábamos comentando. Aquí podemos tener lo que sería nuestro entorno, nuestra máquina, nuestro host, ¿de acuerdo? Como nosotros podemos tener un sistema operativo corriendo, puede ser un Windows, puede ser un Macintosh, puede ser Linux. Y una vez que tenemos instalado el Docker Engine, nosotros vamos a poder ejecutar tantos contenedores como nosotros queramos. Los contenedores que vamos a tener, las aplicaciones con todas sus dependencias, ¿de acuerdo? Entonces, el contenedor es ejecutado directamente por el kernel del host, como si fuera una aplicación más, pero de forma aislada del resto. ¿Aislada? Porque tiene su propio sistema de ficheros. Es decir, vamos a tener un sistema de ficheros como si estuviéramos nosotros en nuestra máquina, pero en el contenedor. Entonces, podemos tener un sistema de ficheros propio donde nosotros podamos ir trabajando con él. Va a tener su propio espacio de usuarios. Va a ser capaz de aislar atributos e identificadores relacionados con la seguridad, particularmente las ideas de usuarios y grupos. El directorio de raíz, permisos, etcétera, etcétera. Y luego va a tener también su propio espacio de procesos. Esto le va a permitir a los contenedores proveer funcionalidad de suspensión y recuperación de procesos dentro del contenedor y la migración de contenedor a otro host manteniendo el mismo PID. Es decir, son procesos totalmente aislados que van a estar corriendo dentro de nuestra máquina. ¿De acuerdo? Pero aunque sea aislado, eso no quiere decir que no podamos interactuar con él. Nosotros vamos a poder compartir un espacio de ficheros con la máquina de host. Vamos a poder compartir un espacio de usuarios o procesos con otros contenedores. Entonces, tienen cierto aislamiento, pero nosotros también vamos a poder llegar a interactuar o entre ciertos contenedores o con ficheros que estén dentro de nuestra máquina. ¿De acuerdo? Entonces, este es el esquema que nos vamos a encontrar y con el que vamos a estar trabajando. ¡Gracias!